¡Hey amigos! Os invito a que entréis en la web AOEA, donde podrás comprar y vender objetos de tus juegos favoritos, incluyendo Diablo 2 Resurrected. Pero es que además ahora, si usas mi código, tendrás un 3% de descuento en cualquier compra de la web. De hecho, antes lo he dicho, horror. O sea, Blizzard ha sacado un trailer de la temporada 2 que se ha equivocado en todo y lo han tenido que quitar. Y eso a mí no me da confianza ninguna. O sea, si te equivocas en un puto trailer, tío, ¿cómo empezará la temporada 2? Es que me da miedo. Pero no se sabe. No se sabe. Igual todo empieza bien. Sí. Vete al canal. Vete al canal de Raxanterax. Vete al... Bueno, mira. Espérate, creo que lo tengo aquí. Ya verás. ¿Lo escucháis bien? ¿Lo subo un poco? Vale. Espera que pongo los subtítulos porque yo, lógicamente, inglés, cero patatero. Vale, güey. Que quede claro que yo no me río de las cagadas que ha hecho Blizzard con esto, ¿vale? Yo me río porque me contagia la risa Raxanterax, que es diferente, ¿vale? Pero aquí está lo de lo que os decía. Pero locamente, ¿eh? Es que ya veréis cómo acaba el Raxanterax por el suelo, tío. Cambios importantes en la caricia de la vida que producían en la temporada de sangre. Mejoramos el diseño. Ya verás, ya verás. Pero esto no es lo mejor. Espérate, lo calculo de experiencia. Ahí me he partido la polla, pero vamos. Ah, vale. La voy a cerrar. O sea, que está al revés. Está mal el caballo. Las mejoras para el caballo. Con la manera que te mostaste aquí, es casi imposible saber cuál es el caballo. Si corren igual. Ojo en esto. Esto es lo mejor del vídeo. ¿Qué es lo brutal? Si corren igual que el caballo es 1,040. Si te he oído 1,000 x 1.4, eso es también 1,040. Lo que esto es, es que es 1,000 más 40. Pero, es mejor que el caballo es 1,000 x 1.2. Ok, fine. Y luego, 1,2 y es supuestamente 1,400. Entonces, todo aquí está mal. ¿Qué importante es un chiste, tío? Yo me partí de una polla. Listen, I'm trying to build some hiver this season, but you're making it real. Hola, Dios, que sí, sí, sí. Blizzard, help us. Bluiscot is coming up. If you want to send me the whole slides ahead of time and give me an NDA, just, you know, double check. Oh, my God. This is crazy. Oh, my God damn it, man. This video is something else. Ay, me encanta. That's my deconstructive feedback. God damn it, man. That's fucking unbelievable. Es que es para flipar, claro. Entonces, tú piensas, si han cagado esto, como han pecado la temporada. O sea, yo pienso que a lo mejor el nigromante, por decir algo, va a tener rama de fuego. No sé, tío, pero me he reído lo que no está escrito, de verdad. Oh. Pues estas cosas son las que a mí me hacen desconfiar. Que todo va a ir bien, seguro. Esto ha sido una fumada, una ida de olla y ya está. Pero que me refiero de que, joder, me hace desconfiar, ¿sabes? Como diciendo, hostia, te estás equivocando en un puto trailer presentando las mejoras. Y esas cosas son las que a mí me chocan. O sea, ¿cómo puede ser, tío, que mañana será temporada 2 y saques un puto video equivocándote en prácticamente todo? Bueno, de todo, tres cosas que hemos visto. Pero, no, es que el video no está. Nero, el video no está. Yo sé que este paso el del WhatsApp que yo me he pasado, que es este. El que tú has visto es el único que existe ahora mismo porque Blizzard se ha dado cuenta y la ha quitado, ¿sabes? O sea, es que es normal, tío. No me jodas. Ay, no, no. Es que es brutal, es que es brutal. Es brutal. Sí, este es Raxanterax. Ya he hecho algún vídeo de él. Es bueno, es bueno. A mí me gusta. Raxanterax es muy bueno. Me gusta mucho. Es como si fuera el Gudijo. Pero este es bueno. Este es bueno también. Pues sí, sí. Pues por eso digo, ¿no? Que Diablo 4, hostia, putas. Que me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Yo confío en él, pero me da mucho miedo. No sé. Veremos a ver mañana cómo empieza todo. Igual quieres coger un necromante, ya te digo. Igual coge el dólar a la exploradora. No lo sabes. Pero bueno, yo supongo que el necromante estará ahí. 1x por muerte en vez del 25. Es que a este paso, Roro, es lo que pasará. Es que esto, es que tú, es que piénsalo. Piénsalo. Aquí te han puesto mal la experiencia. ¿A ti quién te dice? ¿A ti quién te dice que esos puntos están mal también en el juego? ¿Entiendes? O sea, es a lo que me refiero. O sea, el caballo está trotando exactamente igual. Porque si Blizzard las ha puesto, que a lo mejor es, yo que sé, actualización de emergencia. Y antes de que pongan en el juego, antes de que actualicen el juego mañana, pues ya está corregido. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Qué cálculo es ese de experiencia, tío? O sea, 1 más 1 son 7. Como lo serrano, ¿no? Igual, tío. No me jodas, hombre. No me jodas. En fin. No sé. Ya veremos. Ya veremos. Acordaros. Acordaros. Acordaros de lo que puede pasar mañana. Que puede ser tremendo. Y dentro de unos días veremos lo que han hecho, lo que no han hecho, dónde la han cagao, dónde no la han cagao. Y lo estoy esperando con ganas, pero por reírme, ¿eh? No por putear, porque a mí me gusta Diablo 4 y quiero que sea decente para poder jugar, hacer más contenido, etcétera. Pero, tío. No me jodas. Me quiero reír. Me quiero reír. Porque si con esto yo me he reído, lo que nos espera puede ser tremendo. Igualmente, también os digo. ¿Habéis visto la mierda de recompensas que tenemos de drops en Twitch? O sea, nada que ver con los primeros, tío. Nada que ver. O sea, han bajado el nivel, han bajado la calidad. Que flipas. Eso también os digo. ¿Los habéis visto? No sé si los habéis visto. Ya veréis. Si hacen lo mismo que la temporada 1, que tienes que ver durante una hora, me parece que es, a los streamers y te dan armas, ¿no? Hostia. Ah, no, que estoy en Diablo 2, gilipollas. ¡Qué tonto pollo, amigo! Necesito un amigo, Willy. Mira, ¿veis esto? Pues esto es lo que veis. Ya está. Así es, tal cual. Este te sirve para uno, para otro y para otro, para druida, para bárbaro y para... No me acuerdo quién era. Aquí están. Es esto. Negromante, pícaro y hechicero. Y se quedan tan al gusto. La maza. Para el bárbaro y druida. Bárbaro y negromante. Y druida. Y hasta mañana, Lucas. Claro, es que es lo que te digo. O sea, es que han bajado la calidad que te cagas, tío. Esto a lo mejor tiene un efecto. A lo mejor tiene, no sé, alguna tontería tendrá. Lo lo sé, ¿eh? Lo lo sé. Pero es que ni de broma es lo que dieron en la temporada 1. Ni de puta broma. O sea, también han bajado la calidad. Si quieres pagar los 10 pagos del pase. No, sí, yo los pagaré. Ya te lo digo. Los pagaré. Pero, ¿qué es esto, tío? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Sabes? Es a lo que me refiero. O sea, ¿puedo comprar que en esto no se han esforzado porque se han estado esforzando en la actualización? Vale. Pero, tío, tenéis tiempo. Joder, que tenéis tiempo. Es que no me jodas. Es que esta, incluso esta, es como la de la pasada temporada. Lo que pasa es que se entera. No está cortada, ¿sabes? No está cortada, no está cortada. Gracias.